Me está yendo bien, no, 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 se a rayar, no. Ya está. Ah, hostia, ya se oye, hostia, ya se, ya, ya, ya. Perfecto. Ya se, a joder con la ropa. Madre mía, de los adolescentes ya, por favor. Ya. Eh, Noti, es que a lo largo de la tarde hubo un momento que se cortó en plan raro y supongo que ahí es cuando hizo en el directo. Pues no, misiela. Dejo de funcionar. No se habrá roto también la nevera, ¿no? Sí. Vale, por eso no estaban comiendo. Nos enfrentamos ante los primeros problemas de una comunidad joven. Que básicamente es no poder reparar. Básicamente. Pero mira cómo frega. Lavar la ropa no, pero fregar. Oye, eso... Eso que se llevan. Sí, porque si no... ¿Qué tal, Noti? ¿Cómo estás, tío? Vale, están todos los niños aquí. ¿Te das cuenta de que los bebés siempre en la imagen esa es como que están depresivos? Sí. Siempre están en plan... ¿Tú qué tal? Yo, en el streaming, ¿qué más me está costando del año, tío? ¿Pero qué es Pepe? Que no os preocupéis, que solamente es Pepe, tío. Es el que sea el amigo, de lobo. De hecho, ¿dónde está Pepe? Creo que ha venido y se ha ido. Ha venido a saludarme. Ha venido a saludarme, me ha saludado y se ha ido. Hacía rato que no veía los Sims. ¿Deberían sacar uno nuevo? De hecho... Salió en su momento ya que había algo, ¿no? Creo. Sí, están haciendo una especie de los Sims 5, pero todavía está en desarrollo. ¿Qué? Aquí la menos adictiva a los Sims. Mira, yo soy de los primeros que dicen... Si existiese un mod online, te lo compro. Pero un juego para hacerlo online, no. Yo creo que se cargaría básicamente todo el concepto de los Sims. Sí, creo que no lo van a hacer online. No, no. Y aunque lo tengan pensado, se cargarían todo el concepto. ¿Sabes? O sea, si justamente la gracia es ver como monigotes sin vida se destrozan la vida y tú haces lo posible por no hacerlo. ¿Sabes? ¿Cómo lo sabía? Claro. ¿Qué se lo ha movido un cesto? No. Niño. Niño, ¿dónde vas? No te metas ahí. ¿No? ¿Kumi? Todavía no soy ni adolescente. Tener cuidado, anda. ¿Te imaginas que un día consiguen escaparse, pero se han acostumbrado tanto a la vida aquí dentro? Que vuelven. Que vuelven porque no quieren marcharse. O sea, salen, se deprimen y dicen, no, quiero volver a mi suelo. A ver, es que tampoco viven mal, tienen comida. Hay que decir que viven mejor que el secuestrador. Claro, claro, o sea... Claro, claro, o sea... A ver, a ver, por favor, quiero que todos, todos vayáis aquí, por favor. ¿Te has dado cuenta de que ya llega un momento en el que no se cambian ni siquiera del pijama? ¿Ya es como, ya pa' qué? Sí, es verdad. Ya han cedido, o sea... A ver... Estamos viendo los indicios de locura al día 4. Eso es bueno. ¿Entiendes? O sea... Falta un niño. Ah, ya está. Tres y tres, vale. Cerrar puerta con llave para todos. Cerrar puerta con llave para... Todos. Y Katrina, espero que no vuelvas a llamar. Porque tu marido tendrá que tomar medidas. Y ahora, dejamos que vivan. Que sean felices, o más o menos. Básicamente. Claro, desde que luego se hizo amigo de Pepe, pues... Pepe aparece, saluda y dice... ¡Hey! ¿Qué tal, tío? Y se va. Entonces ya... No hay tanto problema. Joder, macho. Esto es como... Como la banda del patio. ¿Sabes? La... ¿Tú te acuerdas las pijas? Que tenían un montón de... De... De ruedas de coche. Pero dentro... Era una mansión. Pues eso es lo que estamos haciendo ahí, en verdad. O sea, que por fuera aparezca... Un montón de ropa sucia. Pero dentro sí hay una mansión. Claro, en verdad dentro hay alguien viviendo. Feliz. Pepe. Cariño, mira Discord. Claro, ahí dentro está Pepe. Por eso está feliz. Ah, vale. Claro, en verdad tiene sentido. Ahí dentro vive Pepe. Por eso ya no asoma tanto. Claro, porque ya tiene casa. Ya se despendizó. Hay más kilos de ropa que kilos de niño en ese zulo. ¿Tenemos como de basura ahora que lo piensas? Eh... Ah, sí, 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 sí. Eh, pues vale. Sharta o Power, qué pena. Feliz, Po. A mí que me encantas. Que nos da igual tu vida. A ver, como tal no tenemos cubos de basura. Quizás ese es el problema principal. Están poniendo nerviosos por la cantidad de suciedad que hay. Y por comidas desequilibradas. A ver. Pues crecer. Niños, crecer. ¿Qué le pasa? No, mis ojos, no. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa en la cara? ¿Tiene algo? Por la batería. ¿Qué coño? ¿Qué le pasa? ¿Jul... ¿Julian? Te lo he visto. ¿Qué le pasaba algo? ¿Cojones? Se ha peleado con un gato. Pepe... Ah, bueno, vale. Combate contra el catarro. ¿Cómo? Oye, yo... Yo de vez en cuando... Pillo catarros. Nunca me pasa eso, ¿eh? No, ni a ti ni a mí. Todos están tensos porque están comiendo desequilibradamente. Menos tú, yo te feliz. Diente flojo. Ojo. Venga, t... ¿Humorista o música? Lo es de esto. Me da igual vuestra vida. ¿Qué pasa? Coño. ¿Se te ha caído un diente? ¿Cómo? ¿A quién? A ti. Ah. Me muero Me muero Venga va, cada vez queda menos para que cumpláis años y podéis Desargar De verdad, vais a limpiar todo eso, como yo me llamo, vamos Bueno, hombres Bolsa de papel Wow, 50 simoleones Wow Maravilloso, amazing, incredible ¿Otro? Escúchame, me voy a quedar sin dientes Bueno, bueno Ser feliz, supongo Hostia, esto no está mucho mejor Hostia Kumi tiene un diente flojo, vamos Puedo sacárselo de un tirón A ver, Lobo, por Dios, ha llegado tu amigo Lobo, haz lo tuyo A Lobo se la sopla Lobo se ha dormido en la cama, en plan Pero si es Pepe Ah no, ahí estoy yo Me estaba comiendo Me estaba comiendo unos choclos de estos Y de repente ha sido como Pepe, tío, que esta gente quiere dormir, tío Ya, pásate por la mañana, tío Joder Pásate luego, más tarde, ¿eh? ¿Sabes? Y esto empieza ya a consumir Empieza a haber más ropa que Zulo Y solo hay un tenderete Esto va a ser Lavar, 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 lavar Lavar de la ropa Quiero yo ¿Sabes? Sí, sí, sí No se imagina así Es Pirran de limpieza, ¿eh? Oye ¿De verdad? Eso te iba a decir yo O sea, teniendo ahí un O sea, teniendo todo lo que tienes para dormir ¿Te has dormido realmente ahí? Mira, ya estamos en verano Venga, tres días para cumplir años, niños Eduardo ha crecido Pues me alegro, Eduardo Eh Ala Soy feliz, Eduardo Tu padre seguramente no mucho, pero Eh Eh Hay que decir que Edu al padre no se parece una mierda, ¿eh? No, yo me replantearía muchas cosas, la verdad Pero bueno Ay, que se les ha roto la ducha Venga, va, sigamos acumulando Menos mal que al menos esa zona es como Es como que no se usa, ¿sabes? Sí, no sé, está ahí Todavía tienen un huequito para Para intentar pillar un libro y leer Creo que nadie quiere hacer nada O sea, todos están con ganas de morirse Literal Hasta que crezcan y entonces aprendan Que es Que poder lavar Dios santo Hostia, espérate Si Si hago esto Y hace Ras, ras, ras Se lava Flipo Si no, pues me tocará ponerles una lavadora Más que nada porque Ah, espérate Que ya hay un montón de ropa seca Y luego hay un montón de ropa húmeda ¿Cómo? Sí, no sé El modo aquí Y así empezó el cordyceps Ay, Dios Me dan al comer Mientras le dan de comer Pues vale Que nos da igual De verdad, o sea Tú estás viendo esto, Eduardo Eduardo, cuando tú sobrevivas ¿Cómo estás sobreviviendo esta gente? Amiga Edu, cuando crees un poco Bajas Bajas Pero te aviso Como vas que no subes Un momento Creo Creo que no se puede hacer un niño La de tener padres funcionales Te la sabes La de ser buena madre Tú lo controlas ¿Eh? ¿Cómo? Ah No, y se la sopla el niño ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Yo no entiendo O sea Entiendo más A los niños Que a los adultos Tío ¿Sabéis lavar ropa? Bueno, sí Es que tampoco tenéis los medios De verdad Voy a poneros una puta lavadora ya Porque me está dando puto asco A los niños no A los adultos Porque hay un cuadro ahí Ponle en una esquinita Y creo que no salen los niños En una esquina de aquí Por ejemplo Sí Vale Sí Que es que no Que no sea Vamos Que no sea la zona De donde abajo Este sale Sí, sí, sí Vale A lo mejor sí Pero ¿Puedo probar? Sí, básicamente Día de colada Venga Ojo, eh Cuidado En la esquinita En la esquinita Ahí, perfecto Bueno, ya la has puesto No Ya, no, no Sí, es por esto En verdad Es que tienen la esta De que se pueden amontonar ¡Hala! Ya no hay excusa Ponte a lavar tu puta ropa Vale Ahora mira Que no se haya escapado Ningún niño ¡Niño! Ah, no, no Sí ¡Un niño! No, tú Sí, he sido yo Que haya salido Ni de los padres Yo no voy a hacer comentarios ¿Quién te llama? Uy No, no De verdad No te rentas Vuelve Vuelva No La verdad La verdad es que Vas a ser más feliz Dentro que fuera Hazme caso Vuelve Vuelve al Zulo Vuelve al Zulo Hazme caso Aunque no lo parezca Es más seguro Yo creo que ya Que sí ¿Sabes qué puedo hacer? Puedo pillar un mod ¿Sí? ¿Vale? Que es para hacer un apocalipsis zombie Y Que sea tipo un rol De apocalipsis zombie ¿Sabes lo que creo que vamos a hacer un día de estos? ¿Qué? Creo que un día de estos me voy a hacer Me voy a poner contigo Y me voy a hacer Una serie de los Sims Pero me vas a explicar lo del CC Vale Porque Porque a mí me han explicado un montón de De cosas Pero nunca le di mucho tal Pero Pero sabiendo que Pero yo no sabía que podía hacer un apocalipsis zombie Y entonces Juntar el apocalipsis O un reinado Juntar el apocalipsis zombie Con un reinado Y El mod de matar gente Y ya puesto Me pongo el cocinar bebés Escúchame La vida es muy dura ¿Vale? Mira Te explico ¿Vale? Alguien Alguien puede enseñar A los adultos A ser adultos Por favor Es que encima es Es ropa Es ropa meada, tío ¿Dónde va? ¿Te va a caber toda la ropa? Pues sí Parece Vale Si le cabe toda la ropa No, no Ya, ya Pero ahora tienes que lavar la ropa Espérate Que por fin Has ido a por el niño ¿Te das cuenta Que tiene un hijo? Sí, sí, sí Increíble Ah La ha encendido Y se la ha soplado Y ha dicho Ataba por culo Venga Te follen Ya desisto Desisto de ellos Me voy aquí Bebé sensible Me voy con lo realmente funcional A ver Que lo único es la basura Pero Bueno, no Que ni siquiera la basura Claro Eso te voy a decir yo La basura No está siendo ningún problema Si no veía Verías vasos Y bols por todos lados Claro Lo están lavando Y devolviendo O sea El problema está siendo La ropa Me da que les van a quitar al niño Pero yo no voy a dar nada ¿Cómo? 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 ¿Qué ha entrado Catrina? ¿Qué ha entrado Catrina? Catrina entra y ha dejado a su... Ah, no Eso ha sido la polla ¿Cómo ha entrado? Que meta el niño Que meta el niño Que meta el niño Hay que hacer un sacrificio No, no, no Hay que hacer un sacrificio ¿Tú el todo lo entiendes? Catrina Ha decidido muerta el niño No sé Yo lo acabo de flipar Eso de la privacidad Les está costando Pero bueno Intuye que cuando sean adolescentes Serán menos ¿Sabes? Menos Exquisitos A ver Riot Games está en directo Hola Riot ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Riot, hola Que ping Que pam Eh, voy a guardar Gata detrás de cable Guarda, guarda, guarda Guarda, corre Eris Fuera Fuera Ahí se ha metido Bueno Está guardando Está guardando Termina de guardar ya, coño Vale Tienes mucho que procesar, ¿vale? Ah, vale Más ropa Eso es lo que estaba procesando Si es que lo de la ropa sucia Está empezando a hacer un problema Contra más días pasan Yo estoy por ponerle nombre Al montón Arturito Arturito Ala, el montón de ropa Se va a llamar Arturito ¿Tienes un catarro? Sí Bueno De los catarros se sobrevive Hay un mal de amores ¿Quién? Ah, voy a hablar No sé, Eloy Le ha salido un corazón roto No tiene energía Está cansado ¿Quién le ha roto el corazón a Eloy? Eh, no sé Estaba hablando con alguien Y luego Y luego ya La salida Día de los reembolsos Ok Vale Como que a nosotros Ni nos va Ni nos viene La verdad Venga, va Dos días Dos días Dos días Dos días hay mucha ropa, ¿eh? Dos días Da pa' Mucha ropa, ¿eh? No, no, no Ya, ya Ya, ya Lo estoy comprobando Eh, sí, 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 sí Sí Más que nada Porque no podéis salir de aquí Ah, ya han empezado con el hambre Y el cansancio Un poco jodidos Pero claro Están jodidos Porque Es que quiero mi privacidad Ahora también te digo Han pasado prácticamente un año Esta gente Sabiendo que la privacidad Es un constructo social Sí, a ver Son los Se van aquí Se dan la vuelta Y ya está O sea que No entendéis O sea, han aprendido Aunque sea A A A Saber que Si alguien se está duchando Hay que darle Unos pasitos de distancia ¿Sabes? Han vuelta Sí, dientes flojos Clases Qué pena El tema de las clases No pasa que se hagas Ay, Bruno Se ha meado encima Pues no te aguantes Es que También, chico Claro Les da vergüenza Y dicen No Es que ¿Cómo voy a hacer esto? Ay ¿Cómo voy a hacer pipi? Ahora Ducharle A tope ¿Eh? Pero Pipi No, no, no A ver Señor Bien, pero ¿Al niño lo están cuidando? ¿O lo han dejado todavía Ahí tirado? Ah, 6.000 de pasturas Creo que lo cuidan Porque de momento No ha salido nada Ahí más De Si no lo cuidan Pronto Será llevado O sea que Arturito Cada vez más grande O sea Arturito Dentro de no mucho Se va a convertir en Arturo Eduardo Gil Eduardo Eduardo ¿Cómo vas? Abandonado Bueno, Eduardo Eduardo ya la pasó Todo el día Durmiendo en el suelo Primer problema De vejiga Bueno, chiquilla Es verdad Que había un este De 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 Lobo Tiene que estar A tope En ese aspecto ¿Cómo? Ah Pues a tope Lo has visto Como está Perdón señor ¿Usted qué hace Con su vida? ¿Por qué ha subido Todo de repente? ¿Por qué lo he hecho? Para que pueda Llamar a los bomberos Ah, vale Que está ardiendo Sí ¿Le he hecho la bronca Por lo del niño? No lo sé Creo que sí ¿Qué pasa contigo? Oye Que La diversión Está en negativo La diversión Estaba en gris En uno Te puedes morir De aburrimiento Creo que sí Creo Creo Que De lo que no se puedan morir Ahora mismo Oye Hablando de aburrimiento ¿Dónde está la pelota? ¿Quién tiene la pelota En el inventario? ¿Qué hijo de puta? Certificado Ah, el ratoncito Pérez Está dando un certificado Y tú tenías la pelota Por cierto Ya, por eso Me llamo hijo de puta A mí mismo Arriba Pedir a domicilio Sobre todo ¿Dónde vivís? ¿Cómo te lo explico? A ver Ya que te he llamado También llama a la policía Por favor No, yo creo que Lo que voy a hacer Es Que Cuando cumplan años En plan Jesús Les baja unas pizzas ¿Sabes? En plan Buen rollito ¿Sabes? En plan Toma niños Pero esto será Vuestra última comida De el exterior ¿Sabes? En plan Gente ¡Ole, ole! Ah, vale Este Jesús Yo me había asustado Ocho días Y yo no Venga, que podéis Joder, la mujer Cuanto gana, ¿no? Madre mía Catrina Fuego, fuego, fuego No me jodas ¿Cómo? Bueno A ver Si están llamas No hay que limpiar ¿No? Llama a los bomberos Pedazo inútil Suelta a tu puto hijo Y llama a los bomberos Pero cuando el niño Tiene ¡No, Catrina, no! Llama a los bomberos No, Catrina, por Dios Vale, gracias Los bomberos Están hasta los cojones De venir a esta casa Vuelo, casa A ver Zulo Este solar No, el Zulo No lo han visto Todavía Bomberos Oye No, no Es que todavía Sigue ardiendo Ya, ya Por eso Madre mía ¿Ves lo que me sorprende Sabiendo La de veces Que ha salido ardiendo Que todavía Que todavía No haya bajado De De 500.000 El dinero De hecho Ha aumentado Un poco Incluso Yo qué sé Gracias Todo gracias a Catrina Es verdad Es la que nos está trayendo En verdad Dinera Es la Es la Es la sugar mami Sí, es literal Venga va Chicos A un día Todos De cumplir años Todos Parecen románticos Hola Fe ¿Cómo le va? Hola Fefi Lámen los bomberos Que me estoy quemando Hola Fefi No, estamos bien Estamos aquí Haciendo un este de los sims Que es básicamente Juntar A varios niños La cantidad es la que tú quieras Así que hemos cogido A los de un grupo de colegas Uno de ellos está por aquí Saluda Hola Y básicamente Pues el tema Es tenerles aquí Y ver que sobrevivan Y bueno pues Estamos rezando Para que se hagan Adolescentes Mínimamente Por esto Yo ya le estoy cogiendo cariño A Arturo Tío Deja a Arturo Arturo debe morir Pero porque No me deja ser feliz Con Arturo y Pepe Porque Arturo Literalmente Es una bolsa de basura Y Pepe ¿Qué tienes que decir Contra Pepe? No lo sé Pepe es majo Sí, la verdad Pepe Y claro Pues estamos viendo Cómo sobrevivir Y el secuestrador Pues está aquí arriba El secuestrador La verdad es que vive Bastante peor Que los Sí El secuestrador Vive como el culo El 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 secuestrador Tío Si te cagas en el En el set Al menos limpiarlo Hombre Al menos limpiarse Todo ¿Cómo que poner en la cabeza? No pregunte Se buggearía todo ¿Cómo? ¿Cómo que pones en la cabeza? ¿Los Sims tienen modo online? No No tienen modo online A ver En el 5 Se supone que tienen pensado hacerlo Pero Me Ojalá que no O sea A ver Lo divertido de los Sims En general Es hacer como está ocurriendo ahora ¿Sabes? Tu historia Claro Los estamos dejando vivir Y tal Y Y lo estamos viendo Y Al final es lo que mola Hombre Puedes interactuar un poco Yo en algunas cosas interactúo Pero Es que guay Mírame cómo me he sentado Pero eso Y Yo creo que Yo lo veo así Por lo menos Cada vez que veo a alguien En los Sims Se están cogiendo Pues aquí no Aquí no Porque son niños Claro Sería un momento Bastante pliagudo Que explicara Hola Pollito Por cierto Fefi Es que justo ha llegado Pollito Otro de los chicos que es Pou Mejor que los Sims No te lo voy a discutir Era una dicta al Pou Y a los Sims Ahí te han generado una Un problema Nah Yo creo que a los Sims 1600 horas No se superan tan fácilmente Como Lo que le haya echado al Pou Y eso Fefi Por cierto Fefi Me encantó el dibujo que hiciste O sea es precioso Eres una artistaza de cojones Cabrona Un arte que no veas Pelíagudo O sea ¿Qué? No te entiendo Pollito Ah Eh Eh Ah Fefi No no Un poco turbio ¿Cómo? Creo que por lo de niños Y ñiki ñiki A ver A ver